Soy el mismo, el que ustedes conocieron Ese que empezó de cero, poco a poco va avanzando Desde abajo, y sin conocer el miedo No digo que ando en la cima, pero hoy vamos Paso a paso, caminando Manzanillo es quien me vio crecer Nunca olvidaré mis pasos, por donde andaban mis pies Mis amigos de la infancia, con los que la navegué Un abrazo para todos, pa'l que se y pa'l que se fue Soy el mismo, aquí no ha pasado nada Las cosas que ahora tengo, ni una ha sido regalada Con el sudor de mi frente, las cosas están compradas Trabajando día y noche, y aguantando desveladas Soy el mismo, aquí no ha pasado nada Y ahí le va hasta el rancho la parota del capi de Jalipa Y a sus almas negras ¡Ánimo mi compa pingüí! Soy el mismo, si me miran diferente No me digan que fue suerte, y eran como he batallado Muchas veces, las puertas se me cerraron Muchos quieren verte bien, pero no tanto Ya lo tengo comprobado Manzanillo es quien me vio crecer Nunca olvidaré mis pasos, por donde andaban mis pies Mis amigos de la infancia, con los que la navegué Un abrazo para todos, pa'l que se y pa'l que se fue Soy el mismo, aquí no ha pasado nada Las cosas que ahora tengo, ni una ha sido regalada Con el sudor de mi frente, las cosas están compradas Trabajando día y noche, y aguantando desveladas Soy el mismo, aquí no ha pasado nada No ha pasado nada